Música 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 ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos al primer episodio Bueno, al segundo episodio de Pokémon Radical, ah no No, no, ya lo digo yo ¿Qué está pasando? Radical Red Versus Log Espectacular presentación En el primer capítulo en el canal de Eko Aplauso chavales, aplauso Aplauso, aplauso, porque hemos empezado De una manera ultra fantástica Hermanos, como siempre, nuestro amigo Oed y vuelve al canal, que la verdad es que Casi nunca se va, o sea, está siempre viniendo Esto es así, ¿cómo estás Oed? La verdad es que Muy bien, con muchas ganas de ganar Pero sobre todas las cosas Tengo ganas de dejar un buen me gusta Muchachos, dejen un likeazo Lo de Oed es increíble, siempre está Carrileando con los me gusta, es espectacular En el primer capítulo de Eko Pedió mil me gustas Este capítulo también tiene que llegar A mil me gustas, porque es el primer capítulo En el canal de Eko, así que perros Dejen su like, dejen su like Yo confío en ellos, yo creo que pueden Así que hermanos, apretad ese botón Hoy, hoy ¿Qué pasa hoy? Empieza a lo serio Hoy empieza ya El contador de muertes Sí, sí Porque hoy tenemos combate contra rival Combate contra los perros Exactamente Yo contra Jota y tú contra Pachi Y hermanos Este juego es infernal Para el que no lo conozca O que no haya visto el primer capítulo Lo tenéis en el canal de Oed y Que lo tenéis en la descripción También os pondré por aquí un link Una tarjetita Y Bueno, pues El show está Más que preparado Para hoy El show está siempre ¿Pensamos equipos un poco o qué? Dale A ver Si querés empiezo yo Mostrándote rápidamente mi equipo Porque yo tengo Un Pokémon menos Mmm Mmm Bueno Cositas Mmm Algo pasó en el capítulo anterior Para que no lo haya visto Tengo un chiquito Litten Tengo un Puchiena Tengo un Jinx Y tengo un Chiquito Snover Que me aprendió Canto helado Y raso aurora Mmm Ilegal Bastante ilegal Bastante ilegal Tengo que decir Perfecto Bueno, por mi lado Tenemos al starter Pingüinito Que salió mal en ataque Por desgracia Nuestro Quaxley Luego Martín El Bidoof Que confío en él Hasta vamos Hasta el final Edwin Miaud Con Technician Que tiene el experto En español Increíble Con Fake Out Con Fake Out Bueno, ¿Tiene Fake Out? Me parece que sí ¿No te lo aprendió? No tiene Fake Out todavía Pero lo tendrá No lo tiene Perfecto El Pikipek Regena Y Ritter Que tiene la habilidad esta Que tanquea todo Porque tiene por dos En defensa física Una absoluta barbaridad No, no Y además Te salió con naturaleza Ideal Ideal Vale un ataque especial O sea, una locura Una locura Completamente gold Y dicho esto ¿Qué hacemos? ¿Capturamos primero O nos enfrentamos primero Al rival? Quisiera capturar Porque estoy Sí Estoy viendo que nos va a ripiar La verdad Tengo miedo Perfecto, chicos Eso me esperaba Pues nada Esta ruta ¿No? ¿Ruta qué? 22 Bueno, también tenemos la ruta de arriba Bueno, pero Habrá que Bueno, entonces Perfecto Vamos a elegir Vamos a elegir Perfecto Ruta 22 ¿Aquí qué hay? ¿Sabes qué hay? No De hecho Nos podríamos poner el truco Del dexnap Para saber cuáles salen Pero No lo vamos a hacer No lo sabemos Así que dejadlo en comentarios Chicos Venga Exactamente ¿Qué va? Me salió un pachi chiquito ¡Ay! Un pachi Me salió un pachi Pachi perro Yo un budeu No está mal Pero es que Uf Uf Budeu Bueno, con felicidad evoluciona No está mal Con piedra No está mal ¿Cómo le voy a poner la felicidad al máximo para mañana? Mmm ¿Casualmente va a tener full 2-5-2 en felicidad? Casualmente Perfecto Un Lispap Eh Que Lispap también tiene intimidación cuando evoluciona ¡Es increíble! No, bueno, es verdad Pero lo tuyo no tiene sentido Me acabo de dar cuenta Tiene un equipo full intimidador Esto es espectacular Qué asco, tío Creo que Bueno, me falta un Ekans tener en el equipo No sé, no sé qué más me falta No sé qué otros intimidan Se quedan pocos ya, eh Sí, 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 espectacular Un Yarados Oh, un Yarados Ay, ay, ay Me voy a hacer un equipo Seis intimidadores Perfecto ¿Le vas a poner Pachi? Yo voy a poner Pachi, claramente Claramente Pachi perro Bueno Le voy a poner Pachi perro mejor Porque Pachi es el rival Se va a confundir Le voy a poner Pachi perra mejor Porque sembra Ay Bueno Sin comentarios Sin comentarios A ver Mi Pachi perra Como Como me salió Muy firme, ¿no? Tiene pinta de firme Calma Verás Uy Uy, malo en ataque Malo en ataque Cómo me alegro Y voy a irme al trailer A coger motes Porque ya tenemos el trailer publicado Exactamente Y se lo lleva Cubetico ¡Ojo! Grande Cubo Por cierto, muchachos Para tener motes Simplemente Yendo a la cajita de comentarios Comentando algo acerca del capítulo Poniendo sus opiniones acerca de la serie Se van a estar llevando motes Pero Claramente A ver Para comentar Tienen que dejar un me gusta Y estar suscritos al canal Pedazo de perros Por supuesto Y a los dos canales A los dos canales Claramente Segunda capturita De Ruta 22 Ahí está Ya la tengo ya ¿Otro intimidador? ¡Oh! ¡Intimidador! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Otro intimidador! ¡Otro intimidador! ¿Qué pasa? No tiene intimidación No, pero porque la base no lo tiene Es Staravia Ojo Pues que a Starly se lo lleva Lucía Doddy Grande Lu El mío Omega Muchachos También Háganse miembros Porque los miembros También tienen prioridad Para los motes De los Pokémon Importantes De los Pokémon imponentes No de un Caterpie ¿No? Bueno Bueno ¿Le peleamos? Un poquito Deberíamos Un Bellsprout Qué rico que era Para el gimnasio era muy god La verdad Para el gimnasio era espectacular Ey Que ping Bueno Eh Que pinga como en el gimnasio ¿No? No, bueno Tengo un fuego Un eléctrico Un hielo Un volador Un normal Y Saúl Bueno, pega neutro Bueno Pero es que Da igual Porque vas a estar Intimidando constantemente O sea Vas a dejar el ataque A ese Onix A menos 50 Me voy a empezar A meter críticos Con mi suerte Me voy a empezar A meter críticos Voy a ver Cómo me salió El Omega Firme Naughty ¡Bueno un ataque! ¿Tiene Frisk? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene cacheo ¿Eso está cambiado? Yo quiero ver Sí, sí, sí Está modificado Bueno un ataque físico Qué rico A ver Malo un ataque físico Malo un ataque físico Lamentable No pasa nada No pasa nada Se gana Se gana Es espectacular Eh ¿Acaso querés Poner una negociación En la mesa Para empezar a cambiar habilidades? A ver Sorpréndeme Si te querés empezar a cambiar Naturalezas Quisiera Tener una Una captura extra A elección A elección Por cambiar una naturaleza Todavía no Todavía no Es que Voy a comer una de pinga En el gimnasio Quiero un Belis Para do algo planta Tengo que aprovecharme De eso Tengo que aprovecharme Qué perro Eh Primera negociación Descartada Fallida Perfecto Ok Perro ¿Con quién vas a abrir De cara al combate épico Que se viene? Eh Obviamente con Litten Que tengo fake out Es el que está A mayor nivel Me gusta A ver Me gusta Porque mi miauz Ha aprendido fake out También Así que voy a hacer Que lo aprendió Con experto Qué perro Qué perro A ver Tenemos algunas vallas Ojo Ah Tenemos la de la felicidad Para tu Budeu Ah Que puedo tener un Roseria Para este combate Perfecto No porque no le puedo subir Más el nivel Perfecto Totalmente cierto Me cago en sapitomato Si lo llego a saber Pues nada Bueno Combatimos contra los perros Mira ahí está Ahí está Pachi Se va a vengar Se va a vengar Otra no me ha dado tiempo Ni a mentalizarme Perro Ha salido muy rápido Tío Si literal Tengo miedo Primer combate Importante Primer jefe ¿No? Primer jefe Radical Red Bueno Primer jefe Capítulo 2 Rival J Tres Pokémon Tres Pokémon Intimidador Otra vez ¿Qué pasa? O sea ¿Qué pasa? Hablamos intimidadores Este sí que me intimida Ah Bueno El Faker se lo va a comprar igual Mala gestión Abrir con Con atacante físico Yo no tengo ninguno Que no sea físico No bueno Y no le saqué nada Yo tampoco mucho Hay que decir Oh ¿Puedes ver? Me lo cambia Litleo Me lo cambió Tiene un litleo ¿Leyendo? ¿Cómo lee la máquina? No bueno Vio que le iba a hacer asco Así me lo cambió Le saco a Snover ¿No? ¿Snowber lo hace bien? Sí Snover Snover es un buen counter Voy con Ritter Que aguanta bien por el lado físico Arba Chiperra ¿Cómo? Onda Trueno Rau Se viene ¿Qué es esto? Rau ¿Qué es Rau ¿Qué es Rau Tiene adaptable Canon Canon Tiene adaptable seguro Porque lo que me pegó No tiene sentido Copycat No we Copycat ¿Qué era tío? Ah Que copiaba algo Copión Ah Copia movimientos al azar Del Del De los compañeros Copycat Firefunk No No Con el Fluffy Copycat Claro Pero a lo mejor Lo haces gruñido Firefunk No bueno Ah no Le copio el movimiento Vale vale Viene Firefunk Bueno pues puedo cambiar Pingu Muy bien Sacaron un Pokémon débil al fuego ¿Verdad? Ya tenés un agua Tenés un plato No bueno La predicción que te acaba de hacer No bueno La predicción que te acaba de hacer Es increíble el juego ¿Qué es esto? No es increíble este juego Eh Me quitó 15 veces A mi Pokémon más defensivo especial Perfecto Más bien entonces ¿No? Sí, sí Megadrain Megadrain a nivel 10 ¿Cómo? No muero Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Fua Tengo que sacar el ítem ya Pachiparra creo que vas a morir Pachiparra Somnífero a nivel 10 Tiene el Bulbasaur No 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 El mío tiene Squirrel Lo intimido Que pega por el lado especial creo Round Cuidado que eso pega mucho eh ¿Qué dices tío? Que tienes Lutz Que tienes Lutz ¡Eh! Hermano Hermano Me está pegando de locos Lidleo Me está pegando de locos Este juego es injusto tío Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Voy a sacrificar a Pachiparra Primera muerte eh Voy a sacrificar a Pachiparra Para entrar con Litten E intentar hacer algo Con Fake Out Y ya no estar intimidado ¿O no? Vale ¿Budeo es veneno verdad? Creo que sí ¿no? Sí Nada voy a sacrificar a Pachiparra No me la puedo creer No me la puedo creer Lo que me está pegando este Lidleo No tiene sentido Round Desarrollo del Bulbasaur No me lo puedo creer Se me va a complicar eh Se me va a complicar eh Riii Pachiparra Grande Pachiparra No que tiene Vaya también Que tiene Vaya ¿Cuál? No bueno Laranja No bueno Eh Dos desarrollos lleva Tengo que hacer el máximo daño posible Voy a perder un Pokémon aquí Cien por cien Sí, sí, sí Vale Tres desarrollos lleva Voy a ir con Omega Le voy a tirar ataque a Ala Cacheo El Lidleo se te está haciendo bola eh Ah Tiene Wise Glasses El Lidleo No bueno ¡Oh! Un PS Un PS No me la puedo creer La suerte La suerte De Eco ¿Alguien le sorprende acaso? ¿Alguien le sorprende? Porque a mí no Ataque Ala Se come la Vaya Buah Bulbasura más tres Y me deja un PS Chaval Curse Curse Squirtle Curse Squirtle No Piedes Rip Absolutamente No tengo Porti Tengo Porti Tengo Porti Ah Tienes Porti Qué asco Con Mega Drank Tengo Porti Tengo Porti Tengo Porti No, no, no Que no le maté a ninguno No le maté a ninguno Tumba Roca es al cambio Más uno No Y te baja la velocidad Para que no seas más rápido Él también está menos uno Ah, menos uno Ah, claro, es verdad Por inmanición Nah, pero estás un nivel por debajo No es más rápido No soy más rápido nunca Soy un snor chiquito, ¿no? Nah, nah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a... Ripeo, ripeo No me la puedo creer No, para mí tienes que haberlo dejado ahí Pero bueno Aguashe Aguashe No bueno No bueno Nah Nah, 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 nah Y mi sound solamente tiene placaje No bueno Le... Power Punch Este juego es injusto Es injusto Este juego es completamente ilegal No le voy a quitar nada, ¿verdad? Un Slowpoke Aguashe No ¿Me mata una Quajette? Está más dos ahora Rip Primer cuerpo ¿Me mata? Un poco eficaz Ha durado poco este chico Oh, ¿qué tiene? Tiene restos en Slowpoke ¿Qué dices? Acabo de congelar a Squirrel Con el Ice Boy No, no 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 Pero no es la congelación normal Es la congelación La que te da un ataque especial Ah, es la nueva La de Leyendas Arceus Ah, bueno ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Está más uno en defensa física Tiene tumba roca Me mata todo el equipo Acabo de pargar Es que no puede, yo creo ganar No me lo puedo creer No, bueno Lo que pega Edwin Ufff Tío, ese flinch hubiera sido precioso No le sale a tumbar Yo creo que me lo puedo pasar Pero no estoy seguro Me queda el Ah La predicción Intimidación además Es una locura Es una locura este juego Es una locura No puedo No puedo No puedo Es que Otaku no tiene nada Otaku no tiene nada No tiene nada eléctrico Otaku Otaku ¡Pumera punch! Intimido No, bueno Nada, pero no te saca nada No, no me saca nada Pero ahora viene el Fire Fang Espérate Que me voy a reír poco Aquashet Con prioridad Claro Vamos, Pingu Fire Fang Tanqueas Ha perdido ataque Ala, pingüinito Por alguna razón Muy random A lo mejor Si que llegamos a 900 muertes En esta serie A lo mejor Covet Ouch 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 Oh Es que un Aquashet Ya me mata Aquashet ¿Qué hace? El Slowpoke Tiene Regenerator No, bueno Es increíble O sea No solamente Se vino la primer muerte En el juego Sino la primer rip No, directamente Completa, ¿no? Increíble No, pero no le maté A ninguno Eso es terrible Eso es terrible Vale A ver Eko, piensa Por favor Que esto lo tienes que ganar Por tu tatis Y no sé Voy a cambiar de Pokémon Que mate a Requena, tío Requena que está Está en la Psicorrasho Sí, sí, sí Que da una barbaridad Este bicho Vale Confío en Edwin Vamos, Edwin Fake out Mordisco Tal Pascual Fake out No No me la puedo creer No me la puedo creer Que se paralizó en el turno clave Este juego No No Este juego es completamente injusto Este juego No, no, no No tiene sentido Este juego no nos quiere, tío ¿Qué dices, tío? No tiene sentido Arañazo No voy a hacer mordisco Por si cambia No cambia, obviamente No lo mato, tío Waterpulse ¿Qué dices, tío? Hidropulso No, bueno No A ver Creo que lo mato de mordisco Pero va a cambiar Ah, pues no No te confundas Edwin, Edwin Vamos Mátalo Grande, Edwin Pero ¿por qué estoy festejando? Mal, Edwin Grande Bien jugado, Edwin Bien jugado ¿Te lo pasaste? No, no, no Se viene Uy Esnubul intimidador Esnubul Le queda poca vida Uy Nada, lo tiene, lo tiene No tenías prioridad Tiene Power Up Punch Tengo piruilla con pingüinito Pero me da miedo Uy Algún cuerpito más cae, eh Voy con Ritter Voy con Ritter Le voy a dejar caer, eh Porque ahora Power Up Punch Se me complica Uy Se me complica Uy Salvo que sea más rápido Que no lo creo No, antes no lo he sido Power Up Punch Hasta luego Uy Está más dos Claro Además está paralizado O sea Bueno Pachi Entré con Pachi Perra Bueno Pachi me acaba de explicar Un par de cositas Pachi Es que Pachi Pachi cuidado, eh Pachi un poco En ese día que tiene día Y Ataque ala Tiene pingüinito No, bueno Tiene ataque ala Pero Es mejor a Quayet Yo creo, ¿no? Sí, sí, totalmente ¿Lo mato? Pero herida de Stab La habilidad O lo mata O lo mata Esta serie empieza bien Chicos Un sufrimiento Empiezo con una rip ya Bueno Bueno Pachi me acaba de mandar El centro Pokémon Ahí se va Me dice Ah bueno, te gané Me voy Increíble O sea Ni el centro Pokémon Me manda ¿Me va a hacer combate Sin bajas? ¿Me va a hacer combate Sin bajas? ¿Cómo? Acá Yo no tengo ningún muerto No sé No A ver Ah, tres muertos Tres muertes Tres muertes Necesitamos hablar Un poquito, ¿no? Va a haber que hablar Bueno Minuto Literalmente Primer combate del juego Va a haber que hablar Qué pena Bueno, es que sabíamos A lo que veníamos Yo, Eddie Aquí hay show O no hay show Hay show Demasiado show Es que no me queda No tengo otros Pokémon No tengo más No tengo más No tengo más ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Empecemos Chill Tranquilos Quisiera revivir Por lo menos Quiero revivir A cinco Ok Y uno se va A la caja de muertos A elección tuya P-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-Chil Claro Claro Esto marca un antes y un después La decisión que tomes ahora mismo Marca un antes y un después en la serie Como me banees al ítem Como me mates al ítem No, no, voy chill Venga, firmo eso A cambio yo revivo mis tres que han caído Uy, sí O dos, si quieres No, no, tres Con tres me parece bien porque vengo de ripiar Vengo de ripiar Venga, revivo mis tres Y tú vas a dejar en la caja de los muertos A ese chiquito Snover Pero el único que tengo Para el gimnasio No me la puedo creer No me la puedo creer Era tipo hielo, no te iba a funcionar Es el único que lo intimida Se fue a la playa, se fue a Lola Se fue al Tetra 2 Perfecto, poético Quiero que sepas que en cuanto pueda te voy a ir al cuello fuerte Te voy a No te he quitado el ítem No te he quitado el ítem Bueno, me quitaste el segundo mejor A ver, subimos Y eso sí, hay nuevas capturas acá, ¿no? Sí, sí, ahora vas a capturar ¿Cómo? El científico acaba de traspasar a mi ítem Ah, nos da el deck snap Qué bien Bueno Ahora con un truco Podemos desbloquear el deck snap Y nos podemos fijar Ay, nos da vallas aranjas Había que ir acá primero Hubiera sido clave para el combate tú Pero que a ver ¡Ability Pills! ¡No! Bueno, eso se negocia Ah, dos Ah, vale, entonces es por usar Capturamos En esta, ¿no? Pim pam Sí Ruta dos ¡Pumba! Primer Pokémon de ruta Otro intimidador ¿Qué pasa? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Ah Un Marrip Uy Bueno, lo firmo, ¿eh? Lo firmo bastante No está mal Por cierto ¿Ves esto que hay acá? ¿Qué es eso? Son nidos Dinamax Ay, cuánto show Este juego es una locura Este juego es espectacular Que se van a ir desbloqueando A medida que vayamos avanzando en la aventura Obviamente Yo también tengo un chiquito Marrip Ah, perfecto Bueno Vale, mi mote se lo lleva a Jeanne Jeanne Grande Jeanne El mío Fosforito Se lleva al mote de Marrip Qué bueno Nueva incorporación Que necesitaba, la verdad Necesita mal, la verdad Variedad de chicos Chiquito modesto Hardy Static Eh, bueno Me salió neutro No intimida ese, ¿no? Este no intimida A ver Rivalidad Rivalidad ¡Oh! Tiene rivalidad Voy ganando, perro Este juego Sí Mucho Mucho No me puedo reír La verdad Este juego es espectacular ¡No! Y no maté de un fake Out, tío Un lead Leo El que me acabo de Fulminar el equipo Otro de Pilar Roca Puede ser Eh, es verdad No me la puedo creer La de pinga que voy a comer en el gimnasio no tiene sentido Todo bien El mote de este lead Leo Es el mote de Memo Que se hizo miembro Incluso se lo hizo estando en estreno el primer capítulo Así que Memo Grande perro Grande Memo Te echas el mote Del Pokémon que me mató a mitad de equipo Perfecto Gracias Memo Maravilloso Eh, que sepas que vas a ripear en el primer De la combinación Totalmente Bosque Verde Se viene, eh Más que aburritas Bosque Verde Aquí muchos bichos que vienen muy bien para el gimnasio también Sí, totalmente Ojo Puede salir un Pikachu Para Onyx También muy bueno También muy bueno Mmm Qué pinga Vamos a comer en el gimnasio Por Dios Primer captura Ay Dios Es que Es que Eres histórico Eres histórico La La Esto es increíble Histórico Ya está, ya está No, si se pasa el gimnasio con este equipo que tiene Eh, chat Nada Voy completamente débil al Roca Ote Este es por cuatro Es una locura Es una locura Te regalo la serie si Si pasas el gimnasio sin bajas No Literalmente imposible Vale Pues el mote de este Warpel Se lo lleva David Jara Grande David Jara Grande Jara El mío Perdón Luismi Si yo he ido al mote de Luismi Perdón Luismi Es un ley El cual va a morir estrepitosamente Entre muchísimo, muchísimo sufrimiento La verdad Yo Tengo manera de saber si este bicho va a ser Eh, uno u otro Me parece que no Perfecto Me parece que es al azar Igualmente No, 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 no Sueddle, ¿cómo era? No sé ni cómo era Perfecto No sabes ni cuál Perfecto Ya lo gané en otro capítulo Era Tiago El Sueddle era Tiago Grande Tiago Bueno Grande Tiago Eh, Brendan nos va a explicar un poquito de cosas, ¿no? Que tiene un trico Yo quisiera ese trico ¿En qué punto está este tipo ya aquí? O sea, no lo entiendo Es una barra ya Es una barra ya Combatimos Contra el perro de Brendan Con cuatro Pokémon Bueno, bueno ¿Cuatro? MediTight No, bueno Con potencia no me lo puedo creer Pero esto es una broma Tengo a mí de equipo de tipo normal Eh, mi fakeout debería entrar antes ¿Me lo cambia turno uno? No, bueno Corfish Y me sacaste a Snowber No me la puedo creer Lo que va a pegar este adaptable Lo que va a pegar este adaptable No tiene sentido Golpe roca ¿Qué te hace golpe roca? Da igual Porque no Porque he hecho el cambio Pero es que ahora se viene el ataque de Psíquico Y no lo puedo evitar Así que Aquachet De Corfish Bueno, es un adaptable Vale, y no ¡Puño! ¡Critico! ¡Critico! Y no lo mata Y no lo mata Nada, pero te hace un puño Vale, tenés el cambio El pato Y lo tenés Que haga el pato Sí, ya verás El cambio Eh... No tengo otro intimidador No No tengo nada eléctrico Ni una planta No tengo flash ¿Tengo flash? Foforito, foforito Foforito, foforito Por favor, foforito Por favor, foforito Me ha hecho el cambio el perro ¿En serio? ¿Te lo le he hecho el cambio? Sí ¿Cómo? A mí también No me la puedo creer Numel, tierra, fuego Hermano, no tengo nada planta No tengo nada agua No me la puedo creer Voy a perder nuevo Duro, eh Voy con este Que te he que tanquear Como un perro ¡No cough! Pizarme Bueno, menos mal No tenemos vallas Copycat No cough ¿Tendrá agujero? Pallo Pallo Berry Flamechurch Ay, no Ay, ya me lo acuerdo Este Numel Acabo de ripear Mirá, mirá lo que hace Numel ¿Tiene Flamechurch? ¿Se sube velocidad? ¿Y luego qué? ¿Erupción? No, no, no No sé si lo viste Se subió a más dos La velocidad ¡Ah, es simple! Rip Tiene simple O sea, es completamente más rápido ¡Quítico, vete a la mierda! Vete a la mierda Nah, hermano Voy a perder el segundo combate de este juego No se puede creer No se puede creer Ay Eh ¿Qué le hago? Gruñidos que me va a pegar por el especial ¡Poder pasado! Como se suba con simple ¿Se ha subido? No Ah, vale Pero bueno Poder pasado pega por el especial Da igual intimidarlo No tengo nada de agua No me la puedo creer Voy a arrepiar Yo arrepio también, creo No sé casar No sé casar No sé casar No sé casar Aqualleta esta Qué perro este ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y eso pliega? Es que, claro Tiene adaptable Tiene adaptable Tenía el Mystic Water, eh Por cierto Que se lo he quitado Lo voy a intentar dormir ¡Bull 12! ¡Bull 12! ¡Bull 12! ¡Pachi perra! Grande Pachi perra Siempre confié Que se duerma ¡Bull 12 cambios! Aquajet Intimidado Me saca mitad de vida Un desarme No, bueno Flash Me lo va a cambiar Me lo cambia A Trico La solución de este juego Ponerle Power of Punch A todos los Pokémon Es increíble No, no, no No puedo creer Gruñido Se paraliza Gruñido nuevo Power of Punch Ah, que es más rápido Que Piggy Peck Pulled Seed Takeout Pinchea Asquaz ¡Muerto Trico! ¡Mate a un Pokémon! ¡Mate a un Pokémon! ¡Al fin! ¡Mate a uno! ¡Vete a la mierda! ¡Es más rápido que todo mi equipo! ¡Venga! ¡Qué tico! Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Nada, he perdido He perdido Tripeada Lenguetazo Nada, yo también Voy Voy a cambiar MediTight Tiene un MediTight Voy a sacar Hay que intimidar Joder, tú todavía estás vivo Bueno Bueno Vivo, vivo Lo que es vivo, vivo No mucho Fake out Me mata Fake out Ascuas Tumba rocas Tiene tumbas rocas No, no, si es que están dementes, tío Están dementes Tienen movimientos de 80 de potencia Casi todos, tío Es una barbaridad Es una barbaridad Golpe roca Fake out No, lo mato Me quedé sin fake out Me quedé sin PP fake out Y viene el corefish Con la coaget Ya está, GG Ya está Intimido Adaptable, tío ¡Qué barbaridad de juego! ¡Qué barbaridad de juego! ¡Qué barbaridad de juego! No me la puedo creer No me la puedo creer Dos combates Dos rips No Ya voy doce muertes Eh, bueno Me parece Creo que Ya la gente se dio cuenta El nivel de dificultad Que tiene esta serie Vamos a ver ¿Cómo puede ser que hayamos Tres rips en un capítulo? Quedémonos No, es una locura Quedémonos, por favor En esta pantalla Voy doce muertes Capítulo 2 Bueno Yo no sé que es este juego Pero se han fumado Lo importante Sí Se fumaron Uno así de grande Uno así de grande Eh, creo yo que Las negociaciones Las vamos a tener que dejar Para el capítulo que viene Es que Nos antes instalaron el juego Directamente O sea, es que Claro O sea, me parece que La negociación acá Nos vamos a dar la mano Entre los dos Sí, sí Equipo de seis Equipo de seis Y ya sé que Y Parece muy temprano Pero me parece Que es el momento De cambiar naturalezas No me lo puedo creer Episodio número dos Este no es esto A ver, yo por lo menos Ya te digo que En el siguiente capítulo Quiero ir con Roselia Eso seguro Porque al menos Algo de luz Me va a dar Y tenemos las vallas Así que Y se hablará Sobre el eslo Ahora me parece Igual hay que tener conversaciones Perfecto Pues nada chicos Hasta aquí este Increíble episodio Espero que hayáis Reventado el botón de like Como siempre Que os pongáis por el canal De Oedi A suscribiros Y hermanos Nos vemos En el próximo episodio Chao 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 Chao